Bienvenidos a una nueva clase de Chikún. En el vídeo de hoy simplemente quiero recordarte que a la hora de hacer la práctica lo más importante es la actitud el estar preparado para conectar con tu cuerpo a través del movimiento, para sentirlo para dedicarle unos momentos de reconocimiento, de atención, de aprecio y así a medida que vayas avanzando en los ejercicios vas a ir dejando que aflore un sentimiento genuino de gratitud, de amor hacia ti hacia el cuerpo, hacia la vida y sobre todo aprecio de este momento que compartimos a través de la pantalla así que nada más recordarte, enfoca tu atención, siente tu cuerpo, disfruta de la clase y a partir de ahí que disfrutes mucho de este día. Te mando un fuerte abrazo. ¡Gracias! 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 Sincronización Andrea Oroz 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.